Les voy a platicar una anécdota de un chalán. Un chalán que tuve. Está muy buena, ¿eh? Mire, pues como siempre he vendido y pues luego ocupo chalán para que me ayude, ¿vea? Resulta que tengo una vecina que era siempre persona que llegaba y la metía a su casa. La metía a vivir a su casa. Entonces, una vez dijo, oiga, ¿no le das trabajo a este señor? Ahí está viviendo conmigo. ¿No le das trabajo? Bueno, ándale pues, échamelo porque en ese tiempo me andaba fallando el chalán. Le dije, sí, mándamelo para que me ayude, ¿verdad? Entonces, le digo, este, le pasan a uno muchas cosas porque, pues son personas que uno no conoce, ¿verdad? Entonces, ese señor hace cuenta que no, está bueno, está bueno el chismo. Ahorita me estaba acordando de esa negrota porque de repente le vienen a uno a la mente las cosas. Pero mire, ese señor lo empecé a llevar a vender conmigo. Pero no sabemos de dónde apareció ni nada, si venía huyendo, si era algo malo ni nada. La vecina ahí lo tenía. Y yo pues leí trabajo. Y el señor sí era muy trabajador, pero el señor como que usaba, este, marihuana. El señor usaba marihuana porque siempre olía. Olía así, este, y siempre andaba muy histérico. Pero, hay cuenta que me lo llevaba a vender. Una vez nos fuimos a vender a la toronja roja. ¿Verdad? Un día en la tarde. Entonces, este, tenía una costumbre. Como que tenía como, yo le miraba como un espíritu inmundo de lujuria. A mí nunca me faltó el respeto del señor, para que voy a decir mentira, ¿verdad? Pero, yo miraba que llegaba una señora, o llegaba una muchachita y yo le agarraba la mano. Entonces, yo le decía, oiga, ¿no le están agarrando la mano? A veces hasta, hasta, traían el marido, y el señor muy sutilmente, y les agarraba la mano y todo eso así. Y yo le decía, no le están agarrando la mano porque, miren, vienen con su esposo y un día le van a poner unos trancazos. No, el hombre no hacía caso, nomás estaba, se ayudaba muy bien y todo. Pero, hacía muchas loqueras. Bueno, pues, ¿sabes qué? Nos fuimos a la tronja roja, este, que se fue, ¿sabes qué? Al baño. Y, pues, de repente llegó, llegó la camper y se lo llevó. Pues, me quedé sin chala. Creo que fue, no sé qué, le agarró la mano a alguien y le echaron a la policía. Bueno. Después, pues, estábamos allá vendiendo en tetos, ¿ah? Me ayudaba en tetos, eso ya tiene muchos años. Entonces, este, no, pues, que cóbrese tanto. Y luego me cobraba, ¿qué tanto, ah? No. Un día le doy el cambio para una persona. No se lo dio a otra. Y luego viene a hacer, oiga, estoy esperando el cambio. Y luego, no, pues, este, ya se lo di. Y luego, ¿y dónde está el cambio? No, pues, es que se lo di a la señora. No sabía que era ella, me equivoqué. Ay, dispénseme, pero se ponía así, pero histericote, histericote. Entonces, luego lo traía ya vendiendo, ¿ah? Lo traía ya vendiendo. Pues, ándele que una vez me lo llevo a vender. Y luego empieza a decir, como usaba la marihuana, siempre le daba como ataques de histeria. De, de, de histéricos. Se ponen histéricos. Entonces, este, me dice, andábamos vendiendo, ¿verdad? Pues, está, está lejos donde andábamos, ¿verdad? Entonces, me dice, oiga, ya me voy a ir porque, no, me están robando. No, entran y me roban toda mi ropa, este, todo. Porque sí, eso sí, le gustaba, este, andar bien vestido. Le gustaba, estaba chaparrito. Y tal, le gustaba andar bien vestido el señor. Más o menos el señor tenía como unos, yo le planteaba unos cuarenta y ocho. Porque él decía que tenía treinta, pero yo le decía, no, no, usted, ¿cuántos años tiene? No, pues, este, tantos. No, le digo, yo aquí en el puro cuello le saco la edad. El cuello no miente. Digo, usted tiene cuarenta y tantos. A mí no me decían mentiras. Entonces, esa vez que ya estábamos en el tianguis, en otra ocasión. Bueno, pues, este, ándele que empieza. Ay, señor, no, yo ya siento que me están robando. ¿Quién lo está robando? No, yo no, mejor ahorita ya me voy a ir porque, no, pues, están metiendo a robarme mi ropa. Le digo, oiga, es que usted porque usa la marihuana siempre anda bien histérico y se le viene. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Yo no ando histérico, señor. Veo, usted me está acusando. Le digo, no, le digo, contrólese, contrólese. Es que usted usa esa marihuana. Le digo, y lo pone así histérico que él lo va a andar robando. Aparte estamos trabajando ahorita ya lo que lleguemos. No, 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 yo siento que ahorita ya me están robando. Y luego me quería dejar ahí abandonar con tu echa en garra. Ay, no, no. Estaba bien chiblado este hombre. A veces me levantaba temprano a caminar. Y ya estaba allá afuera. ¿A dónde va, hermano? No voy a caminar. No, yo voy con usted, súbase, pues. Y me iba a caminar porque estaba muy ligero, ¿no? Porque yo, yo, yo este, iba caminando, trotando, pero pues yo con un sacrificio, imagínese, con cien kiláteros. Está pesada la cosa. No, él, él iba a correr, correr así como gacela. O sea, tenía sus ventajas sobre mí. Entonces, pues, sí, yo he visto así que mucha gente que usa, tenía un esposo que también usaba esa droga. Y luego, luego se ponía a golpear las cosas y le daba unos patadones y le digo, uy, para esas otras drogas. Mmm, te debías de andar contento acá, todo drogado. Como yo antes estaba tomando la cerveza. Digo, no, yo cuando andaba tomando andaba muy alejero. Digo, yo no andaba amargada. Por eso les digo, no andaba usando esas drogas. Porque yo los veo muy amargados, ¿eh? Yo veo como que no les hace bien. ¿Verdad? Porque se supone que está chido teso. ¿Verdad? Pero yo miraba a mi esposo que se agarraba las cosas a patadas. Así, este. O algo que batallara, se agarraba y le ponía unas patadotas a los mugreros materiales. Ay, como que... Toda la gente que diga que Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo perfectos. No necesitamos meternos nada. De por sí ya estamos medio chifladones. De repente ya se nos va la onda. O va bajando cosas, ¿eh? Bueno. Pues... Pues así está el asunto. Resulta que... Ya no supimos nada de él porque... Después ahí con la vecina. Yo siempre decía, no ande metiendo gente porque mira... Ni sabe las costumbres que traiga. Tú tienes niños y todo eso. Sacanijo. Pero... Resulta... Que una vez... Pues ya ahí vivía. Y le digo que ese señor tenía esa manía. Tenía esa manía de andar toqueteando a la gente. Toqueteando a la gente. Entonces... Al último... Ese hombre... Pues creo que aquí en la colonia... Este... No sé qué, pero que... Que fue a la tienda y allá no sé qué en toqueteó. Y luego vinieron los números buenos familiares de la persona. Y lo andaban queriendo sacar para matarlo. Bueno... Se hizo una cosa grande. Así... Entonces yo le decía... ¿Qué gana con agarrarle la mano a la gente? Que se le quite esa costumbre. Yo sí le ponía sus regañizas. Porque yo lo miraba. No lo miraba normal. No lo miras a una gente cuerda. Cuando está bien. Y luego yo lo miraba que... Nomás este... Estaba y luego ya... Nomás veía que se iba a arrumar a alguien... Jovencito o señoras. Y rápido. Y agarrarle la mano. Y no... Yo le decía... ¿Qué gana con agarrarle la mano? ¿Qué gana? Ni moque. No, se va a meter en problemas. Y sí, al último... Salió huyendo. Vinieron hasta... Porque ya... Este... Vinieron a sacarlo para darle una... Una golpiza. Pero creo que la... La vecina lo rescató. De que no lo golpearan ni nada. Pero... Es que el señor... ¿Quién sabe qué costumbre tendría? Pero sí. Así se topó uno con mucha gente. No crean. Gracias a Dios. ¿Quién sabe qué sería el pobre hombre? Pero le digo... Yo le decía que... ¿Qué gana con agarrarle la mano a la gente? Dígame. Dígame. Eso es enfermedad. Si le gusta mucho agarrar manos, agárrese la suya y... Para que así traigasela. No olvides para que... ¿Quieres agarrar algo? Agárrate esta... La tuya. Para que no ande... Pecando, agarrando otra gente. Te van a agarrar los tonos trancados. No, tengo muchísimas anécdotas que contarles. Pero... Síganme para más consejos. Síganme para más consejos.